Bueno, ya estamos al aire, 10 horas y 6 minutos, y ya estamos con nuestro amigo... ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan? Muy bien, Pedro, muy bien, muy bien. ¿Cómo andan? ¿Cómo lo trata el clima? Agradable. Está lindo. Está agradable. Hoy está... No sé si lo diste, yo venía manejando el cambio de tiempo que se viene para estos días, ¿no? Sí. Se anuncia... Pero me parece que ya están... están bolaseando. Vieron que iba a nevar en Santa Fe. Dijo, no sé, uno de... un meteorólogo brasileño dijo que iba a nevar. No, hay una página de Brasil que dio eso. Claro. Claro, Brasil no conoce prácticamente la nieve, por eso vienen tantos turistas al sur nuestro, ¿no? Claro. Entonces, cuando ven algunas temperaturas muy bajas, ya se asustan y piensan que vamos a tener nieve. Sí, no, no, pero nosotros acá no creo que llegue de... Bah, no sé. Que se está haciendo tanto desastre en la gente. Yo hoy decía, la gente hace tanto desastre con el medio ambiente que en cualquier momento, capaz que en algún momento nieva también en Santa Fe. Porque realmente es terrible, terrible como se siguen quemando lo... No, es... Siguen quemando, este... Es un atentado contra todos. Mirá, voy a hablar de algo muy personal. Yo me empecé a tener una molestia en la vista y dije, ¿por qué? Prácticamente nunca he tenido problemas, ¿no? Y me di cuenta que era el humo. Claro. Sí, sí, sí. Era el humo. Bueno, hay métodos naturistas para limpiar la vista, ¿no? Pero... Anoche yo estaba viendo desde la ventana del departamento. Se estaba quemando algo porque estaba... Se veía el humo. Se veía el humo y se veía el fuego, ¿no? Sí, sí. En un piso 15. Claro. Se ve a lo largo. Se ve hasta... Hasta este Paraná, con todas las luces. Así que se imagina lo que es la isla. Pero vamos a lo nuestro. Vamos a las monedas virtuales. En los últimos tiempos se están dando muy buenas noticias. Tenemos unas imágenes, Sebastián, vamos a ir mostrándole a nuestra audiencia. Bueno, hablamos siempre del Bitcoin, ¿no es cierto? Que es la moneda estrella. Ahora, esta semana empezó a despegar. Y de los 11 y algo que estábamos, superó los 12.000 dólares. 12.000. Viste que siempre nosotros tomábamos como referencia a 10.000 dólares. Sí. Pero cuando estaba por debajo, cuando lo superó, siempre hablábamos de 10.000. Siempre hablábamos de 10.000, sí. Pero hoy ya están 12.000. Y esto empieza a corroborar lo que anunciábamos, que después del famoso halving de mayo, la moneda iba a estabilizarse y iba a empezar a subir, ¿no? Bueno, afortunadamente, o para aquellos que están siguiendo todo esto... El Ethereum, ¿eh? El Ethereum también subió desde 200 y pico, 300, se fue a 430 también. ¿Cuál es? Subió muchísimo en estos días. Pero lo que quería decir es que, en el caso del Bitcoin, tenemos la cotización de hoy que está en 12.200... Bueno, ayer ya estuvo en 12.300 y pico. Bajó un poquitito, pero fíjate que de ayer a hoy subió un 3,30%. Sí. ¿3% en un día? 3% en un día. Muchísimo. Es tremendo. Y esto hace que, bueno, lo que hablamos siempre nosotros de el arbitraje en criptomonedas, ¿no? Bueno, fíjate, esta es una empresa, bueno, una de las exchanges argentinas, ¿no? Satoshi Tango, que te lo vende hoy a 1.679.000 pesos un Bitcoin. Obviamente se puede comprar fracciones, ¿no? Pero 1.619.000. Y en otra exchange, que es la Argentina, está a 1.577.000. Ah, la flauta. Hay casi cuarenta y pico mil pesos de diferencia entre dos casas de compra-venta, por decirlo así. Se compran el otro y se venden este. Eso es lo que hacen los robots de muchas empresas. Automáticamente. Que vos estás en una de ellas, que compra y vende. No está en Argentina. Tengo un robot, ¿viste? Veo a Sebastián, usted que... Bot, claro, le decimos bot. Bot, ¿eh? Pero, bueno, a lo que vamos, si alguien pudiera comprarlo en un lugar y vendérselo al otro, estaríamos teniendo un ingreso adicional. Que después lo vamos a ver al final del programa, en tu caso, cuando se está produciendo diariamente, ¿no? Bueno, mencionamos en tu programa anterior algo sobre la... Los chips. Los chips, no, fusionar el cerebro con las computadoras. Con las computadoras, sí. Elon Musk, el dueño de Tesla, está intentando lograrlo esto, ¿no? Bueno, ya que mencioné Tesla, bueno, ya hay un polímero que permitiría, una sustancia, que permitiría hacer la conexión para el año que viene entre cerebro y computadora. Lo hablamos en otro programa, ¿no? ¡Oh! Ya se viene. Vamos a esa imagen, justamente. Qué lío que hace todo. Sí. Bueno, por lo menos estemos informados. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que pasó esta semana también? Bien, lo que más se buscó en la página especializada es Bitcoin y Tesla. ¿Qué es esto? Las acciones de Tesla subieron en lo que va del año más de un 270%. Ah, la flauta. Sí. Y Bitcoin ha subido más de un 50% desde el comienzo del año, ¿no? Te acordás que en algún momento estuvo 7.000, bajó a 4.500 con la pandemia, se estabilizó alrededor de los 8 y 9, y hoy están 2 y pico. Bueno, y fíjate qué interesante es esto. Esto es en Estados Unidos. ¿Dónde está más interesada la gente en Bitcoin o en las acciones de Tesla? En la costa oeste, o sea, California, etc., Washington, están con el Bitcoin. En Nevada, etc., el medio oeste, medio oeste, sí, Santa Fe, norteamericano, están más con las acciones en Tesla. En el norte también, ¿sí? Y en la costa este están repartidos entre Tesla y Bitcoin, ¿no? Y también en otras acciones, otro tipo de acciones, no solamente en estas dos. Pero bueno, eso es lo que está haciendo el mercado norteamericano, que es bueno saberlo porque puede marcar tendencias, ¿no es cierto? ¿Testa qué es una empresa? Tesla es la empresa. Ah, perdón, no te expliqué. Claro, Tesla es la empresa de Elon Musk, que es el que hizo el envío al espacio hace poquito, dos, y que es un multimillonario, y es el fabricante de los autos eléctricos, Tesla, es el primero de todos. Lo que pasa es que me parece que en esta oportunidad con la bajada que le hicieron al petróleo, me parece que está como que están frenando la salida del auto eléctrico, que ya me parece que es inevitable, ya no lo van a poder parar más. El hecho de que las acciones de Tesla hayan subido 250, está indicando que la tendencia va por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, ya no es Tesla, fue el primero. ¿Moto eléctrica, auto eléctrico? Bueno, Tesla fue el primero, pero ya hay competidores en todo el mundo. Hoy estamos, lo estoy siguiendo un poquito a esto, ¿no? La búsqueda de la batería que dé mayor rendimiento, ¿no? O sea, hay baterías que duran, digamos, para un vehículo hasta mil kilómetros. Mil kilómetros, es mucho. Aquí se largaron algunas, algún auto, no vamos a dar marca, ¿no? Pero la EPE tiene una, ahora has visto una camionetita. ¿Electrica? Sí, sí. Y, ah, podemos decirlo, creo que es Renault, ¿no? Sí, sí. Y tiene una autonomía de 270 kilómetros. Pero ya en el mundo hay baterías. Bueno, pero la ventaja es que lo conectás en cualquier enchufe. Sí, son 6 o 8 horas de carga o una carga rápida de 15 minutos como para salir del apuro y llegar a otro lado, ¿no? Pero bueno, hoy ya están de, en el mundo hay baterías que te dan una autonomía de mil kilómetros. Lo cual es importante. Y hay más investigaciones, se está investigando muchísimo. Este, hay autos de chinos que tienen, que valen menos de mil dólares, que es una batería para uso ciudadano, ¿no? Sí, sí, sí. Este, bueno, vos me lo mencionaste, motos acá han llegado muchas. Sí, motos ya hay muchas acá. Muchísimas, sí, sí. Ayer veía una, creo que era Toyota. Que encima no le pueden cobrar algunos impuestos o qué sé yo, porque vio que, viste, que todos los impuestos están relacionados con el combustible. Motores de combustión, ¿no? Como no usan combustión. Este, ya va a salir algo, ¿no? Sí, sí, ya van a inventar el impuesto. Toyota inventó un motorcito también para bicicletas que se ayuda con los pedales y también le da autonomía a una bicicleta. Bueno, otro día hablamos, si te interesa este tema, pero va a ser un punto de inversión también, ¿no? No, no, es muy interesante porque, a ver, vamos a, yo creo que va a ser otro cambio en el mundo. Sí, sí. Tendemos hacia energías más limpias. Más limpias. Bueno, el tema es, ¿cómo generaste la energía eléctrica que cargaste en la batería? Claro. Si la generaste por lo, quemando petróleo, estamos lo mismo. A ver, si la generaste por eólica, energía solar o, bueno, otras alternativas, bueno, ahí podríamos ser. Pero si no, estamos lo mismo. Bueno, había, había, habían hecho una, una, bien, que no estamos yendo del tema, pero, habían hecho un auto que andaba con, arriba tenía paneles solares. Claro, paneles, sí. No sé si después no dio resultado. Sí, hay mucha experiencia. No, no hay experiencia. No dio resultado, pero se estaba haciendo. Hay experiencia. Lo que pasa es que mucho de esto está frenado por los intereses económicos. Sí, 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 no hay duda. Ahora que ya empezaron a hacer otra cosa, ya vieron que lo del petróleo. El auto eléctrico estaba a principios del 1900. Sí, 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 es cierto. 1900 ya estaba. Pero Henry Ford y toda la, bueno, el conglomerado industrial norteamericano dijeron no. Lo frenaron y a quemar petróleo. Sí, sí, había mucho petróleo por ahí. Lo que pasa es que ahora cada vez me parece que hay muy pocos que son los que tienen ahora. Entonces ahí es donde empieza a complicarse la cosa porque te lo pueden hacer cada vez más caro, vender más caro. Claro, pero el tema es para qué usar ya el petróleo. En vez de quemarlo, bueno, para otros usos alternativos como puede ser aceites u otras cosas. Pero quemarlo el petróleo no tiene sentido ya. Claro. Existiendo energías limpias. O sea, mirá, yo cuando estudiaba en la facultad se hablaba de energía mareo motriz. Pero no se investigó, pasaron 30, 40, 50 años, no se investigó mucho. Bueno, últimamente las mareas suben y bajan. Si habría algo que trabaje cuando suben y bajan, flotantes, flotadores, y te hubieran conectado algún tipo de generador y producirían energía limpia usando el agua de mar. Bueno, ya se está... Se está... Se empezó, se reflotó eso, que estaba en stand-by de hace muchas décadas, ¿no? Así que fíjate vos qué bueno todo esto, ¿no? Sí, 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 se va cambiando. Bueno, vamos a lo nuestro, las criptomonedas. Vamos a las criptomonedas. Volvamos. Fíjate, esto es importante. Lo puse así. Son tres imágenes, ¿no? Que son las criptomonedas, pero esto salió en un sitio web del gobierno. Sí. Y después fue borrado. El gobierno nuestro. ¿Gobierno provincial? No, nacional. Nacional. Y después lo borraron. Era explicación sobre las criptomonedas, sobre el Bitcoin y demás. Sí, se han quejado los bancos. Y de golpe lo borraron. Sorprende porque, bueno, todavía sabemos que no hay una legislación aplicable todavía a los Bitcoin, a las criptomonedas en general, pero esto estaba diciendo el gobierno, las criptomonedas se pueden usar como cualquier otro método de pago. Pero, a lo mejor lo dijeron, a ver, a lo mejor lo dijeron como una desventaja, porque dice, bueno, no está regulado por ningún gobierno ni por ninguna institución financiera. Claro, pero en un sitio oficial del gobierno. Bueno, y después se dieron cuenta que la gente mejor le conviene si no está regulado por el gobierno. Claro, estuvo 24 horas en exhibición esto. Y lo sacaron. Y lo sacaron, ¿eh? Ahí está desactualizado porque en realidad son más de 6.000 las criptomonedas que hay hoy. Sí, sí. Pero las que ahí mencionaban, las más conocidas, más utilizadas a nivel mundial, ¿no? Bien, vamos a ver otra imagen. No, no, no conviene por ahí, a lo mejor, comprar alguna que esté más barata. Sí. Sobre todo para que lo va a dejar mucho tiempo. Ahí es donde nosotros intentamos asesorar a nuestros, las personas que nos consultan. Por ejemplo, bueno, en el viscón sabemos que está ahí, que va a aumentar, pero a lo mejor tirar una reservita ahí a, qué sé yo, al... Las personas que se dedican al trading de criptomonedas hacen eso. Observan, ven las tendencias, se capacitan en esto. Claro. Que capacitarse, porque no es por, bueno, compro a 10 centavos y cuando suba a 2 dólares o 3 los vendo. Pero hay que ver si esa que compraste a 10 centavos realmente tiene futuro. Porque hay monedas que son intenciones. O sea, es casi, es muy fácil crear una criptomoneda de la nada. Hay unos ciertos protocolos, lo ponen en alguna de las redes de tipo Ethereum o Bitcoin, largaste la moneda. Claro. Pero después hay que ver la usabilidad de la moneda. Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Hoy Bitcoin está en la boca de todo el mundo. Entonces todo el mundo está diciendo, ah, el Bitcoin, a ver, están empezando a invertir. Claro. Y comprar y vender y comprar y vender, pagar algunas cosas. Pero se está moviendo, entonces hay usabilidad y eso genera una oferta y demanda. Sí, sí, sí. Ahora, el Ethereum también está pasando. Pero hay otras monedas que están ahí y que pueden llegar a subir, pero ¿quién las usa? O sea, si yo las compro para especular y las tengo guardadas y no está siendo usada. Por lo tanto, su precio no va a subir nunca porque no hay demanda. ¿Me explico? O sea, la oferta y demanda y la usabilidad es la que genera el precio, que suba el precio o se cotice. Hoy, insisto, el Bitcoin cada vez está tomando más auge, a pesar de que lleva más de 10 años ya, ¿no? Desde el 2009 que salió al mercado. Que se arrancó. Pero le costó llegar, pero hoy está. O sea, todo el mundo, o sea, hablamos en algún programa tuyo, que hay fondos de retiro que ya tienen Bitcoin. En Estados Unidos ya se ha sido reconocido, se han autorizado algunos bancos para tener custodia de criptomonedas. Entonces, se habla más, la gente se interesa más, compra algo y el precio sube. Más allá de lo que habíamos mencionado. Pese a que yo no soy economista, siempre dije que si hubiera una sola moneda así, de ese tipo, a nivel mundial, no tendríamos tanto altibajo en los países del tercer mundo, del cuarto mundo, del otro mundo. ¿Te acordás? Hay todavía algunas experiencias. Nosotros lo intentamos cuando hicimos el 1 a 1, pero era en dólares, nada más. Claro, pero seguíamos con la moneda nuestra. Claro. En el mundo, bueno, no sé si la traje la noticia. O sea, el yuan digital lo sigue experimentando China, y ya lo amplió a varias ciudades importantes de China, el uso del yuan digital, la moneda oficial de China. Pero, versión... Primero, no se gastaría en billetes, que se debe gastar una fortuna en hacer los billetes, después los billetes se rompen, se arruinan, y segundo, tendríamos todo el mismo nivel. Sí, también estaríamos más controlados. Y bueno, y bueno. Porque, obviamente, estaría todo, no es así. Y bueno. Pero, bueno, si no tenemos nada que ocultar, porque no... Hay que empezar a pensar que tenemos que ser honestos. No, el tema es así, o sea, comparto totalmente, pero la moneda digital de un país emitida por un banco central, estaría muy controlada, porque vos haces una operación y está rastreada. Ahora, el Bitcoin, que no lo maneja ningún país, y que lo usamos, lo usa todo el planeta, ahí al no estar controlada por nadie, oferta y demanda y nada más, tiene cierta libertad y cierto anonimato. Esa es la diferencia. Claro, pero por eso te digo, ¿qué posibilidad hay de que, por ejemplo, Argentina, esto es una cosa que tiro al azar, porque no, no, no. Vamos a ser sinceros, a lo mejor no tiene ni pie ni cabeza, pero en vez de pagarte con peso, te pagara con Bitcoin, si tuviera un arsenal de Bitcoin, te pagara con Bitcoin, el Bitcoin circularía, y se acabó el partido. Y si el Bitcoin sube, ¿a la gente le sube el sueldo automáticamente? No sé si me interpreto, o a lo mejor es una locura mía. Lo que pasa es que todos los pesos circulantes tenían que volcarse a comprar Bitcoin, a la cotización que hacen en ese momento. Y sí, ¿por qué no? ¿Y el gobierno recibiría Bitcoin, pagar impuestos, y después pagaría con eso Bitcoin? No es una utopía, pero no es fácil de implementar una cosa así. Bueno. Se habría que hablar con los economistas. Pero por lo menos no era una utopía, porque yo pensé que era una utopía. No, no. Esa es la locura que se me ocurre. O sea, hay una tendencia a tener una moneda digital única en el mundo, lo cual también no sé si sería bueno o malo. Porque hay... Bueno, nos meteríamos un tema muy complejo, el nuevo orden mundial y que quieren imponer... Lo dejamos para la norma delante. Pero lo tiramos a la audiencia porque hay algo que está pasando en el planeta, ¿no? Hay algunas versiones que habría un dólar nuevo, que estaría así, sustentado en oro, plata, petróleo y acciones. Hoy el papel dólar es papel. Nada más, ¿eh? Para nosotros vale muchísimo, pero es papel para Estados Unidos. Y tiran más papel que nosotros. Por supuesto. Porque la maquinita está a las 24 horas. Lo que le debe el gobierno de Estados Unidos, los norteamericanos, a la Reserva Federal, que es privada de algunos bancos, es privada la Reserva Federal de Estados Unidos y es la que emite, son trillones y trillones de dólares. Es impagable eso. Sí, sí. Es impagable. Totalmente. Y eso genera inflación en Estados Unidos y lo pagamos todos nosotros, los que dependemos de los dólares. Sí, sin lugar a dos. Bien, vamos ahí a lo que tenemos hoy, Pedro. Bueno, tenemos dos ofertas de inversión, tenemos más, ¿no es cierto? Pero que le hemos sugerido a la audiencia, siempre decimos, investiguen esto, no se queden, nosotros los asesoramos, pero investiguen. ¿Te acordás que teníamos lo de la publicidad? Lo de la publicidad, sí. Bueno, vos habías invertido 180 dólares. Sí. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho? Sí. ¿Retiramos cuando llegamos a los 180? ¿Retiramos? ¿Retiramos los 180? ¿Retiramos? No está más, claro. No está más. 43 no más, claro. ¿Pero qué pasó? Sí. El sistema te siguió pagando los 9 dólares por día. Perfecto. ¿Estamos? Sí. Entonces, ¿qué hicimos? Ahora lo vamos a ver con la siguiente imagen. Ve, ahí está lo que tenés hoy, los 43. Fíjate ahí abajo, está en rojo, dice 180. Menos 180. ¿Eso fue lo que se retiró? Sí. O sea, lo que habías invertido se retiró. Ya se retiró. ¿Pero qué hicimos? Invertimos parte de eso. Y creamos, la que sigue, por favor, Sebastián, te creamos otra cuenta con 90 dólares. O sea, de los 180, el 50% lo guardamos. Ya recuperaste de tu inversión, el riesgo quedó solamente el 50%. E invertimos los otros 90 en una nueva cuenta. Perfecto. Debajo tuyo, que ya lleva producido en estos 4 o 5 días que va, 13 dólares. Ahí están, fíjate, ve, 4,50, 4,50, 13,50. Este, hace 3 días, bueno, la semana pasada fue esto, pero sábado y domingo pasaron. Este, entonces, vos tenés hoy, fíjate, tenés 4 dólares con 50 de esta cuenta, diario. Y 9 dólares de la otra. Y 9 dólares de la otra, diario. O sea, tenés 13 dólares con 50 que te da el sistema. El sistema. Con qué riesgo, solamente con 90 dólares que están tuyos, que pusiste. Sí, sí, sí. El sistema está... Él se puso ahora. El sistema va a seguir dándote y pagándote hasta que se cumpla el ciclo de 50 días. Claro. Esta te va a dar, esta de los 90 te va a dar 225 dólares. Cuando lleguemos a los 90 acumulados, los retiramos. Entonces ya tu inversión original volvió a tu bolsillo. A lo mismo. Si lo querés guardar en el colchón. Pero el sistema sigue produciendo. Claro. Con tu trabajo de ver diariamente publicidad. Publicidad. Claro, no es que te lo tiran gratis, te regalan el dinero. No, 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 no. También sabemos que son inversiones de riesgo, ¿no es cierto? Pero, ¿cuánto riesgo hay? Hoy ya estás arriesgando solamente... La mitad de lo que habíamos... En realidad, si tenías 40 y pico en uno, y tres en otro, ya tenés casi 60 dólares a retirar. Porque eso se puede retirar ya. Y se podía retirar y ya te recuperaba. No lo retiramos porque queremos mostrarle a la audiencia que el sistema funciona, ¿cierto? Claro, exacto, exacto. Pero eso se puede retirar cuando tenés 10 dólares, lo podés retirar. Es decir, el riesgo hoy, tuyo, que darían de tu inversión original, 30 dólares. Sí, que el que pone más, a ver, no pone los 180, pone... Pone 1.800. Póngale que ponga, no sé... 10 veces más. 10 veces más, 1.800. Ese, todos los días podés ir sacando y a lo mejor recuperar capital antes. Es que vos vas recuperando el capital cuando tenés una ganancia de más de 10 dólares, todos los días lo vas sacando. Claro. Entonces, el riesgo es de perder de ganar, ¿sí? Sí, sí, sí. Porque son los primeros 20 días recuperaste el capital. Que en realidad, si hiciéramos como hicimos con vos, invertir a mitad de camino lo que retiraste, lo reinvertís, ya lo arriesgaste una vez, arriesgá un poco más, lo multiplicás por 3, 4, 5 veces a tu inversión. En pocos meses. Claro. Es más, hemos hecho un cálculo que en casi 5 meses recuperás 7 veces lo que invertiste. Insisto, hay cierto riesgo. Hay riesgo, hay riesgo, sí. Pero nada de seguro. Pero es importante tener en cuenta que el riesgo se minimiza con esto. Bueno, vamos a la otra inversión que tenés vos, que esta es la, esta sí consideramos que es mucho más segura, ¿no? Que es el arbitraje, esta que comenzaste ya hace un año y medio, en lo que va de la semana, que son 3 días, tenés 10 dólares, 9,99. No son 10 dólares. No, no, porque ahora hasta que... Hoy que vale un 20% más, son 12 dólares, podría decirlo. Y tenés la contribución activa que es 0,13 de Bitcoin, que en realidad serían en dólares unos 1.500 dólares aproximadamente. Más o menos. Aquí arriesgaste y nunca sacaste nada. Sí. Arriesgaste todo y lo dejaste que trabaje, que trabaje, que trabaje. Sí, sí, sí. Esos 1.500 dólares los podés sacar a fin de mes. Podés sacar el total si querés. Siempre se saca a fin de mes, ¿no? A fin de mes. Semanalmente podés sacar lo que acumulaste en la semana. Sí. Pero si querés sacar todo el capital o querés sacar el 50% del capital. Bueno, pero vos habías planteado que esto se va a dar hasta diciembre. Y después te queda como una FJP de... Una FJP de 150 dólares. Puede ser mucho más. Puede ser más. Sí. Y claro, porque va aumentando el Bitcoin y va aumentando el capital de 1. No, porque vos fíjate, esto vamos a suponer que te da un 10% mensual aproximadamente. Quiere decir que te queda un 40% de acá a fin de año. Un 40% sobre los 0.13 que tenés van a ser... Vas a andar en 0.20, 0.20 y algo de Bitcoin a fin de año. Claro. Así que sería... 0.20. El 10% son... Son 200 dólares. 200 dólares. Mientras dura mensuales, mientras dura esta empresa. Mientras dura la empresa. Mientras dura la empresa. Que pensamos que tiene una procesión muy grande porque ya pasó a ser una corporación, ya no es una plataforma, sino una corporación que tiene 10 brazos de inversiones. Por lo tanto, esta es una de las ramas. Y ellos deben invertir en otras cosas. A lo mejor están en la empresa esa que vos decías de... ¿De publicidad? No, no, de publicidad no, de... A Tesla. A Tesla. No, pues seguramente tiene muchísimos Bitcoin, ¿no? Esta empresa tiene muchos Bitcoin, por eso. Pero bueno, es una de las inversiones interesantes que la hicimos en su momento y ojalá algunos de tus oyentes o televidentes lo hayan hecho. Más allá que lo hagan con nosotros. Que hayan comprado Bitcoin y lo hayan guardado, ¿no? Ya sabemos que hay algunos que lo hicieron. Algunos que lo han hecho y no hicieron caso. Y no lo hicieron con nosotros, pero lo hicieron. Bien, bueno, creo que tenemos algo más, Sebastián, que es lo de compartiendo libros gratis, que siempre les sugerimos a nuestra audiencia, que entren en Telegram compartiendo libros gratis. Nosotros los podemos asesorar, pero sería bueno que cada uno investigue. Nosotros les podemos dar un punto de vista, lo que sabemos, pero que investiguen. Bien, el trading de monedas es muy interesante, pero hay que aprender. Lo que vos decías hoy, bueno, y si compro monedas baratitas, después las vendo con nosotros. Pero tenés que saber, tenés que tener alguna idea. Sí, sí, sí. Ver las tendencias del mercado, ver la, como te dije, la trazabilidad y la usabilidad de esas monedas, si realmente se justifica. Yo decía, a lo mejor, una persona que vamos a suponer, dice, bueno, voy a guardar para dentro de 20 años, bueno, y compra una moneda baratita, compra varias, porque sale barata, y la guarda, y a lo mejor es como, te pasó a vos que te ofrecieron el Bitcoin en una oportunidad. Hace 10 años, a 10 centavos de dólares. A 10 centavos de dólares, te hubiera comprado 10 bitcoins, hoy estaríamos paseando en yate y estaríamos acá. Eran 500 bitcoins. Y dijimos no, eran 500 bitcoins por 50 dólares. Claro. Dijimos no. 50 dólares y 500 bitcoins. Te imaginás, ahora valdría... Y 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. Estaríamos paseando en yate y no estaríamos acá a centavos. Bueno, pero, eso que aprendimos... Por eso te digo, no puede pasar eso con alguna moneda, el tipo que espere 10 años, 15 años, que no tenga puro, porque, a ver, en las inversiones hay gente que quiere, qué sé, una rentabilidad a 3, 4, 5 años, y hay otro que no le importa, que quiera 15. Me das pie para algo. Hice el cálculo hoy, ¿no? Tus 262 dólares, a plazo fijo, en un año, te habrían dado un 7% como mucho. Sí. Sí. Pero vamos a hacer un 10, 260 más 26, son 270, 200, 300 dólares. 300 dólares. Sí, vamos a ver dónde. Sí, sí, a ver dónde vamos. O sea, los 260 dólares tendrías hoy 300, 3 billetitos de 100. Sí. Lo pusiste acá en Bitcoin, lo dejaste un año, tal como hubieras dejado en plazo fijo en un banco, ¿no? Tenés 1.500 dólares. Sí, sí, cambia totalmente, nada es una exageración. Y si lo podés retirarte, tus 300 dólares, si querés, pues se podría haber hecho, o sea, un tercio, la mitad. 2.80, 2.80. Hubías retirado, ¿sí? Los guardabas en el colchón, te lo hubiera gastado ya seguramente. Lo hubiéramos gastado. Pero tenés 1.200 dólares más. Claro. Que siguen trabajando, que son Bitcoin, no dólares. Sí, sí, Bitcoin. Y que van a seguir subiendo porque las proyecciones de 15.000 o 18.000 dólares para fin de año. O sea, te acordás que teníamos una cosita más que contarle, que me habían preguntado. ¿Te acordás con el tema de cómo se hace para sacar el Bitcoin? ¿Cómo especificarlo? Bueno, sí, bueno, hay que tener... Bueno, eso, explícalo, explícalo bien. Si volvemos, Sebastián, a la imagen de Argen BTC, una de las primeras, la cotización... Acá lo explico, es muy fácil. Para que uno entienda, porque me decía, ¿y cómo me hago de los dólares? No, no, te van a dar los pesos... Se van a hacer pesos, pero al dólar... Al dólar blue. Blue, digamos así. Argen BTC, hoy mostramos que tenía una cotización de 1.500.000 pesos el Bitcoin, y te lo compraban a vos a 1.400.000... No, era 1.500.000... 1.500.000 y pico. ¿Lo tenemos, Sebastián, o no? No, no. Ah, no, la tengo. Bueno, estaba... A ver, vamos, redondeo. Sí, estaba 1.000.000... Uno estaba 1.570.000 y el otro 1.530.000. Sí, ahora sí. Entonces, si vos dividís ese valor por los 12.000.000 que vale el Bitcoin, te va a dar que te lo venden a 130 pesos, el dólar, y te lo compran a 125.000. Entonces, tenés que tener una cuenta en ellos, que es como tener una cuenta en una financiera, donde tenés una caja de ahorro en pesos y otra en Bitcoin. En Bitcoin. Entonces, envías los Bitcoin ahí, se los vendés a ellos a 125 pesos, y el dinero en efectivo, de decir que te lo transfieran a tu caja de ahorro. Esto es todo legal, esto es todo... Ahí está, fíjate, ahí está. Perdón, gracias Sebastián. Fíjate, estaba... Ellos te lo venden a 1.575.000 el Bitcoin. Sí, sí. Y te lo compran a 1.523.000. Si lo dividimos por 12.000, ahí tenés los valores que estoy mencionando. Ajá. Es 130 y 125 aproximadamente. Entonces, si vos se lo vendés a ellos, porque te lo compran a 125 pesos, y te pesifican el Bitcoin a 125. Te dan los pesos. Te dan los pesos. Te lo mandan a tu caja de ahorro, o lo podés retirar por rapipago, pago fax. Sí, sí, sí. Incluso en algunos lugares te lo envían a domicilio, al pesos. Sí. Es un riesgo, pero bueno, o lo podés retirar en la oficina de ellos. Estoy hablando de una de las exchanges, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es en Rosario. Retirar los pesos. Y después, con los pesos, compras dólares que quieras. Donde quieras. Porque lo tenés a 125. Podés ir comprando de 200. Si querés oficial. Si querés oficial. Y ganás mucha más plata. A lo mejor algún... Ganás mucho más dólares. Y si no... Algún amigo tuyo tiene algunos dólares, te los vende a... Te los vende a 125 y ya está. Está. Ahí te hiciste de peso, perdón, de dólares. Que no estaría limitado por los 200 dólares oficiales, ¿no es cierto? Que te permite comprar. Lo vas a sacar. Está en duda. Y bueno, fíjate vos acá. No tengo el valor de... Esta es la de Satoshi, ¿no? Sí, sí. Ellos te lo venden a 1.627. Ellos te lo están vendiendo a un dólar de 133, 135. Es caro comprárselo ahí, ¿no? Es cuando tenés la otra opción. Pero bueno, cada uno... Si tenés cuenta ahí, a lo mejor tenés que hacerlo. Sí, sí, sí. Querés comprar Bitcoin, bueno, tenés que comprárselo ahí. Si abriste una cuenta en ese exchange. Pero hay otras también, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero es fácil especificarlo. Sí, sí, sí. Además, te saca de apuro. En seguida. Es increíble porque yo lo he hecho en este fin de semana. Necesitaba unos pesos, vendí, les vendí, me lo transferí. Bueno, lo hizo a pesos. Me lo transferí de la caja de ahorro, fui y lo saqué con la tarjeta de débito del banco. Ya está. Claro. Efectivo. No dólar. Claro, vos le decís que te lo transfieran a la caja de ahorro el peso que vos tenés. Claro, y queda una transacción que es registrable. Sí, registrable, sí, sí, totalmente. Te ingresó en tu caja de ahorro. O sea, es todo legal esto, ¿no? Sí, sí, sí. Lo dijimos la semana pasada. Si querés hacerte de dólares, tenés que ir a un cajero de Bitcoin, que hay uno en Buenos Aires, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. En un shopping, y entonces pasás con tu tarjeta, digitás y retirás dólares. Dólares. Ahí, no sé si habrá, no creo que haya límites ahí. Claro. Porque está limitado a tu cantidad de Bitcoin que tengas, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, sí. Pero ahí sí podés retirar. En más, leí que en algún lugar, creo que fue en China, mirá qué interesante, robaron un cajero de Bitcoin. Los atraparon, ¿no? No sé lo que les va a pasar, pero intentaron robar... El cajero entero. El cajero con Bitcoin, bueno, no con Bitcoin, con dólar en ese caso, habrán sido yuan. Sí, sí. Pero eso intentaron hacer. En un cajero que aceptaba criptomonedas. Criptomonedas. Bueno. Bien, Pedro, creo que hoy lo extendimos bastante, pero creo que... Bueno, hoy estuvo bastante movidito. Nos volvemos a encontrar el martes que viene. ¿Cómo no? Con mucho gusto. De Eduardo, así que... ¿Cómo? Hacemos una pequeña pausa, Sebastián, ya volvemos enseguida.